Cada día puede surgir una nueva creación, asegura Martel en su casa en Nueva Paz. Su preferido espacio le rodea con los personajes que lo inspiran. A través de la técnica mixta ilustra a Celia Sánchez, el Dr. Rubiera, Omar Aportuondo, Alicia Alonso, Rosita Fornés y Alejo Carpentier. Entre sus más llamativas esculturas está la de Martí, defendiendo a la América, me asegura con sus palabras. Jesús Orlando Martel Déborat, con disímiles exposiciones personales y colectivas, inspira con la voluntad de continuar dibujándole a la cultura y a la vida. Liane Soto, en directo.